Hay momentos en la vida que ya no puedo más Hay momentos de tristeza, de soledad Pero Jesús a mí me ha dicho, yo estoy contigo En los momentos de tristeza, de soledad Hay momentos en la vida Que ya no puedo más Hay momentos de tristeza, de soledad Pero Jesús a mí me ha dicho, yo estoy contigo En los momentos de tristeza, de soledad Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Yo estoy contigo en los momentos de tristeza y de dolor Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Yo estoy contigo en los momentos de tristeza y de dolor Yo estoy contigo en los momentos de tristeza y de dolor Yo estoy contigo en los momentos de tristeza y de dolor Él está conmigo Él está conmigo Conmigo Contigo También puede estar Conmigo Yo estoy contigo en los momentos de tristeza y de dolor No, ya no, ya no, ya no, ya no Gracias.